Música Me gustó la vida recia y se casan malas buenas Y una super del 40 me enseñó Y a la vida hay que apostarle y batallarle para no perder el montón Hay historias que contar y amigos que recordar Mas no quiero contagiarles mi dolor Tanto tiempo la perriegan y prove del poder Por inercia ya me toca va a perder No tengo papás, soy güey Tanto con el diablo no firmé ningún contrato Al contrario siempre a Dios me encomendé Y las hamburguesas que vendían y los carros que la ven La balanza se inclina, puse todo a mi favor Y lo que tanto esperé por fin llegó El dinero me sobró y no lo niego me ayudó Y aquel perro se convirtió en un señor Fui blanco de la envidia, tal vez yo la llamé Quise comerle al mundo Y lo que había en él, como llueve se seca El café se enfría, un día torió mi suerte Ganó Holanda, perdió China Y puro calibre cincuenta años A mí nadie va a contarme de Venecia, de los Alpes, de Dubán, España Todo conocí Y las pirámides de Egipto raspen las suelas Las más secosas mujeres, las actrices de la tele Una cena y adornaban mi colchón Ese es otro rollo amigo, lo más perro que he vivido Aunque se lo cuente desde la prisión Este es el día del año nuevo Con puro champán de lueno Ese día nunca lo voy a olvidar Los huevos de las paletas me atoraron en la sala de abordar Era gente de Interpol De la DEA que se llevó apenas juntos Y pudieron detenerme Es el gusto que me llevó Y sé que sería otro juego Si me ha cargado con mis 5-7 Fui blanco de la envidia Tal vez yo la llamé Quise comerme al mundo Y lo que había en él Como llueve se seca El café se enfría Un día corría mi suerte Ganó Holanda, perdió China ¡Gracias! 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 ¡Gracias!